Este invento consiste en una perita, como la que tienen los medidores de presión arterial un cañito que le lleva aire al extremo distal que tiene una cámara de aire que es la que después termina sujetando al revés y se tracciona desde aquí entonces ahora vamos a ver como trabaja en este simulador que tenemos aquí esto es flexible, esto no tiene admisión, no tiene nada que trate de... ahí entró se le da aire el aire sujeta al bebé se saca los broches, se saca la perita se saca este instator es un indicador que es visible totalmente tiene un indicador que dice hasta donde tiene que llegar donde se ve el color verde, la posición correcta y se empieza a traccionar se libera el aire antes que termine de salir, así ha salido del todo y ahí tenemos el proceso ya hecho y ahora que está Peter acá vamos a hacer una prueba que es para que se entienda esto es la presión yo no entra más presión aquí, sin embargo a Peter no le hace mal la mano y yo puedo traccionar y yo puedo traccionar ahí se completó la aplicación no 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 no